Bueno y aquí transmitiendo para Tradiciones en Guatemala con Coqui. Estamos a una altura considerable, aproximadamente estaremos a unos 2000 metros. Estamos apreciando de fondo ya la cima del volcán de Tajo Mulco. Se ve un poco cerca, pero sí nos va a llevar unas 3 horas llegar a un campamento y para posteriormente subir al cráter. Veamos esta belleza amigos. Realmente Guatemala tiene cosas tan hermosas, paraísos naturales. Y algo sumamente especial estar aquí transmitiendo para Tradiciones en Guatemala con Coqui.